¿Qué ha pasado 60 años tratando de entender la vida, cantándola y escribiéndola y recorriéndola, caminándola? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué dos o tres cosas nos quieres decir en un minuto para tratar de ser un poquito más libres y un poquito más felices? Es una fiesta. Aunque nos dé miedo, ¿no? Es una fiesta si tenés el valor de aceptar el cáncer como la primavera. Es una fiesta si entendés que la vida no es como debería ser, sino como es. Es una fiesta cuando uno entiende que el único, el único que puede decidir un terremoto o un nacimiento de una oveja o de un niño, que puede ser un profeta o Hitler, es Dios. Si tengo el valor de asumirla como es, si gozo las cosas donde están y cuando están. Y con esto que me dio, no lo que me podría haber dado o lo que yo estaba esperando. De lo contrario es una tortura. Conversar con usted esta noche ha sido una fiesta para mí. Gracias, Jaime. Gracias.